¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, más bien a todas y todos. Iniciamos de una vez con esta sesión. Nuevamente les presento al profesor Iván Daniel Maldonado, nuestro profesor de la materia de orientación vocacional en cuarto y quinto grado, y profesor también de la materia de psicología en sexto año. Nuestro profesor es un especialista, obviamente, en la materia, y por ende, él es quien nos puede ayudar, es la persona ideal para ayudarnos a resolver estas dudas respecto a cómo interpretar la prueba de Oriéntate. Como les mencioné hace un rato, una prueba que nos ayuda a saber ver cuáles son las habilidades, cuáles son las actitudes y las actitudes de sus hijas y de sus hijos, que pues obviamente esto nos ayudará para también saber elegir un área, ¿no? Entonces, les dejo con él, que inicie con su explicación, y al final tendríamos ya un espacio para dudas. Quiero decir, Dani. Gracias, Asael. Buenas noches, pues me da mucho gusto saludarles. Gracias por su notorio compromiso en esta actividad. Y bueno, pues les voy a comentar una breve introducción de lo que hacemos en la asignatura, y posteriormente ya pasamos a lo que es la plataforma Oriéntate. Les he de compartir pantalla. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, este es el espacio y el momento para poderlo efectuar, ya que después pues será un poco complicado. Pero hoy es el momento perfecto para ello. Y bueno, ya se había mencionado, estoy a cargo de la asignatura de orientación, en este caso educativa vocacional, que es en quinto grado. Y bueno, parte de lo que hacemos son dos cosas principalmente. Bueno, sí son tres, pero se divide en dos partes. La primera de ellas es plan de vida, que es todo un cúmulo de ejercicios que realizamos. Se les enseña a los estudiantes cómo hacer una meta, también cómo hacer una visión, cómo hacer una misión de su vida, fortalezas, plantear objetivos, también ver debilidades. De tal manera que incluso se hace hasta una biografía referente, pues, cuál es su origen, para qué, para proyectarse a futuro. Ahí se maneja un poco de todo ello en ejercicios de plan de vida. La segunda parte, que es como el plato fuerte, vamos a decirlo así, es la aplicación de la prueba Oriéntate. Y precisamente en esta prueba, ¿de qué consta? Quizás ya por voz de sus hijos, por experiencias que quizás lo vieron, bueno, pues, ya se habrán dado cuenta que se responden 20 evaluaciones diferentes. Ellos responden 20 evaluaciones entre, pues, personalidad, también comprensión lectora, atención, habilidades numéricas, al mismo tiempo aptitudes, intereses, idiomas, habilidades cognitivas, inteligencia, entre otras tantas, más valores, etc. Entonces, en esta prueba muy completa, ¿qué es lo que sucede? Pues, empata todos esos resultados con más de 200 carreras diferentes y finalmente concluye con, pues, una recomendación de carreras. Si bien yo les menciono a los estudiantes que no es selección de carrera todavía, porque es selección de área, pero nos encamina bastante a ello. Y, bueno, les decía también a los estudiantes en su momento que la mejor manera, porque de repente habían dudas, ¿no? ¿Cómo lo respondo? Respondo así, respondo acá, etc. Les decía yo a los estudiantes, aquí para que sean legítimos los resultados, hay dos cosas. Uno, no te dejes ayudar por nadie. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy haciendo mi evaluación y no falta mi amigo, mi amiga, que me dice, ¡ay, esta es la respuesta! No, la primera es no dejarte ayudar. ¿Por qué? Porque si te dejabas ayudar, de repente había operaciones numéricas y entonces a mí me cuesta un trabajo las operaciones numéricas, mi amigo en esa amistad, en ese vínculo, pues, me ayuda. ¿Qué es lo que sucede? Yo respondo así, con los resultados que él me da, respondo bien, por supuesto. ¿Y qué es lo que sucede cuando me recomiendan la carrera? Que de repente me puede salir una, matemáticas, y digo, pero a mí ni me gustan. Pero como salió muy bien mi resultado porque me ayudaron, pues, por eso se ve influenciado y ya no pierde su legitimidad. Entonces, la primera regla es no recibir ayuda. Y la segunda, que también les decía, pues, notoriamente, no le ayudes a nadie. No le ayudes a nadie porque si le ayudas a alguien, influyes en su resultado. Entonces, una vez que ya se responde con toda honestidad, porque no es que haya respuestas correctas o incorrectas, sino que únicamente respuestas honestas, para que así se saque un resultado honesto. Entonces, pues, ya nos viene el resultado, que es en lo que ahorita vamos a profundizar. Y la última parte que vemos en este programa es inteligencia emocional. ¿Por qué? Les decía a los jóvenes también, entre las clases les decía, bueno, imaginemos que tenemos una vacante, es decir, una propuesta laboral para cinco personas diferentes. Solo tenemos un lugar, pero tenemos a cinco participantes. Y los cinco participantes, o los tres participantes, hacen un excelente trabajo, están de acuerdo con los honorarios, con el horario, están perfectamente bien posicionados para cubrir la vacante. Pero solo tengo un lugar. ¿A quién escojo? Y entonces les decía, ahí entra el papel de la inteligencia emocional. De tal manera que también la inteligencia emocional nos ayuda, pues, a generar otras habilidades diferentes, que ya son más en un tema personal, para desarrollarse, sí, como en un futuro profesional. Y de estas tres partes se compone este programa de orientación vocacional. Ahorita, este es el cierre de la segunda etapa, que es la plataforma Oriéntate, que es la que vamos a ver enseguida. Y, pues, ya iniciaremos en este parcial que va a comenzar, iniciaremos la última parte, que es la inteligencia emocional. Y, bueno, esta es toda una introducción para entrar ya directo a Oriéntate. Les voy a compartir pantalla. Si alguien tiene alguna duda, puede ir levantando la manita y ya le damos la palabra, ¿vale? Bien, voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Por ahí escucho un micrófono, pero creo que no. Ah, es acá. Ahí está. Miren, ya están viendo todos mi pantalla. Esto es lo que todos los estudiantes ya tienen, bueno, ya tienen resuelto. Ya hicieron, ¿vale? Este es un demo que siempre yo realizo para esta exposición. Y, bueno, les explico un poco. Así es como se encuentra todo esto. Fue aquí el registro, la evaluación, encuesta feedback. Antes de entrar al reporte, quiero comentar de la encuesta feedback. Esta encuesta feedback fue una evaluación que principalmente está a cargo de los tutores. Y el estudiante, bueno, pues, debió de haber registrado ahí. Yo les pedí también que registraran el correo de tutor, de algún tutor, para que así, bueno, pues, esta encuesta feedback, bueno, pues, sea resuelta por tutor y se pueda entender también ese resultado, que también es lo que vamos a ver. Y entonces, lo único que está sombreado aquí, que no se ve de color verde, es reportes. Entonces, precisamente, no he entrado a reportes para que todo sea nuevo. Y, bueno, pues, todo lo podamos entender muy bien. ¿Cómo saco yo esta parte de reportes? Sus hijos ya saben manejar muy bien la plataforma. Eso ya es un hecho. ¿Vale? Yo me voy aquí a mi reporte y la plataforma nos arroja, aquí ya lo estamos viendo, nos arroja diferentes opciones. Otra vez, ahí está. Diferentes opciones. Que uno es mi perfil, que es el resultado, tal cual, de todas las evaluaciones. Otro es, ¿qué perciben de mí? Y este, el que perciben de mí, es precisamente el feedback. Es decir, este resultado, que yo también lo resolví, ¿vale? Yo lo resolví en mí mismo para esta demo. ¿Vale? Este resultado es precisamente la percepción de tutor o referente al desempeño académico y en algún momento hasta personal de su hijo o de su hija. ¿Vale? Aquí encontramos las carreras recomendadas. Y también lo que encontramos acá es el comparativo de carreras. Les decía yo a los estudiantes, de repente ya me sale un resultado, pero digo, no, yo no estoy del todo de acuerdo con mi resultado. Quisiera ver otra opción. Bueno, pues aquí la plataforma nos ofrece ver otras opciones. Y, bueno, pues ya vamos a empezar. Antes de ello, ¿alguien tiene alguna duda, inquietud? El silencio me hace entender que no. Vale, continúo. Adelante, Fernanda. Si puedes activar tu micrófono, porque se ve la manita, pero pues no escuchamos. O por el chat también, si gustan escribir. Pero ya también podemos ir viendo por el chat. Vale, bueno, aún no escuchamos, Fernanda. Pero no me deja activar mi micrófono. Ah, ok. Bueno, quizás sea por el dispositivo. Pero si gustas, por aquí por el chat, puedes escribir. Esta actividad ya, sí, sí, la realizamos, de hecho, desde tercer, como la, a mediados del tercer parcial. Y este cuarto parcial, sí, ya la realizaron. Ya la realizaron, de hecho, fue parte de la evaluación de este, de este parcial. Y, bueno, y del pasado. Bueno, vale, continúo. Entonces, aquí, lo primero que vamos a obtener, si ustedes les piden a sus hijos que se abra la plataforma, así también les va a aparecer. Lo primero que vamos a ver acá, le voy a dar clic en descargar. Y le doy clic en siguiente. Aquí lo primero que me va a decir es todo mi resultado de todas mis evaluaciones. ¿Vale? De mis intereses, aquí estamos en el apartado de intereses. Y nos sale una gráfica. ¿Vale? Aquí tenemos unas líneas divisorias que están en la media. ¿Vale? De la media para abajo son, en este caso, que es intereses, son puntos bajos. De las líneas, de las líneas intermedias para arriba, son puntos altos. Y en el intermedio, bueno, pues, es la moda, es la media. Algo importante que yo les decía a los estudiantes. Aquí, bueno, pues, de repente podríamos pensar, ay, es que si salgo con puntos bajos, como que no hay algo para mí. No, no se trata de eso. Siempre va a haber algo. Siempre, eso es un hecho. Siempre va a haber algo. ¿Vale? Y únicamente esto refleja, pues, intereses. Y, bueno, pues, ¿qué nos dice esta parte? Miren, aquí tenemos, si alcanzan a ver, del 1 al 12, que son, en parte de intereses, lo que evalúa, una parte de lo que evalúa la plataforma. Interés por la investigación, por la literatura, por el trabajo con números, el trabajo con máquinas, influir en los demás, ayudar a los demás, etcétera. Y aquí nos va diciendo a qué se refiere cada uno, ¿vale? Nos va diciendo interés por la investigación. Bueno, pues, tienes un interés por la investigación, el conocimiento científico, la acumulación de información, etcétera. O sea, mi interés es poco. Ahí está, aquí me lo marca. Es poco y, en efecto, salí con puntos bajos. Y, entonces, así es como nos va diciendo, primero intereses, después le doy clic en preferencias y lo mismo. Me dice mis preferencias, cómo entenderlo, sobre todo, cómo interpretarlo. Esto también lo trabajé con los estudiantes, ¿vale? Para que igual ellos identificaran, profundizaran en su propio resultado. En cuanto a habilidades, también, miren, aquí vemos primero habilidades de personalidad, inteligencia emocional, en cuanto a la toma de decisiones y liderazgo, ejecución de tareas. Y, bueno, pues, ya nos dice lo que representa cada resultado. Estilos de aprendizaje, también nos lo muestra y nos da una recomendación, de acuerdo a mi resultado. En el trabajo, qué me motiva, en mi proceso creativo, cómo es que yo soy, en la actividad, por el potencial, desarrollo promedio, ¿vale? Cómo aprendo, las características, etcétera. Y también me da unas recomendaciones. Porque esto también hicimos, en esta plataforma, también se responde inglés, español, etcétera. Entonces, igual, pues, ya me dice así, cómo estoy yo. En inglés avanzado, en inglés intermedio, en inglés básico y ortografía. También me dice cómo estoy yo. Y aquí yo lo puedo imprimir, ¿vale? Yo le doy clic acá. Y, bueno, quizás no se les aparece a ustedes, pero ya se conecta directo con mi impresora para poder imprimirlo. En total nos arroja como un aproximado de 17 hasta 24 hojas, este resultado. Y, bueno, esta es la primera parte. La segunda parte, regreso acá a mi reporte, que es en lo que nos vamos a centrar ahorita, es qué perciben de mí. Igual le doy clic en descargar y, bueno, pues, ya me sale el resultado. Y, miren, este, este es muy importante. Aquí nos dice los puntos azules, si lo alcanzan a ver, puntos azules nos dice perfil feedback. ¿Qué significa eso? Que los puntos azules son lo que respondió el tutor. ¿Ok? Y los puntos negros es el resultado del estudiante. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Miren, esto es personal. Cada, cada, este, pues, cada estudiante tiene su resultado. Antes de, ¿cómo entenderlo? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando se resuelve este, este, el feedback? Cuando tutor responde feedback. Miren, como tutores, como padres, siempre solemos tener altas expectativas hacia nuestros hijos. Es natural. ¿Por qué? Pues, deseamos lo mejor para ellos. Y por ello es que le invertimos en nuestros hijos. De repente, oye, ¿qué tengo que comprar esto? Pues, hacemos el esfuerzo. Se tiene y, pues, se hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? A veces, este resultado, en este caso, como yo lo hice todo para mí, bueno, pues, sale como que no tan diferenciado. Pero hay veces que sale muy marcado, de repente, muy, muy alto aquí el perfil. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando sale muy alto, cuando los puntos están muy distanciados unos con el otro, miren, por poner un ejemplo, miren, aquí está este, empatía. ¿Vale? Cuando están muy alejados, ¿qué es lo que significa? El punto negro es el resultado del estudiante, el punto azul, resultado tutor. Cuando el resultado tutor está muy alto y el resultado del estudiante está bajo, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo lo vamos a entender? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Tutor siempre va a tener la expectativa alta y va a decir, bueno, ¿tu hijo es empático, simpática? Sí. Miren, por un ejemplo. Viene una pregunta de repente. ¿A tu hijo le gusta la tecnología? ¿O a fulanito? Porque viene con nombre. Fulanito, fulanita, le gusta la tecnología. Y el tutor puede pensar, pues todo el día está en su celular y en la compu. Pues yo digo que sí, que sí le gusta la tecnología y hasta se le facilita porque pues ahí está. Y de repente en el resultado el estudiante lo sacó bajo. ¿Qué significa eso? No significa que le guste o no le guste la tecnología o que se le facilita o no se le facilite. Puede tener la competencia para la tecnología, sí, pero a eso no se quiere dedicar. Esa es la diferencia. No es algo que le interese para dedicarse a ello. Otro ejemplo, quizás en matemáticas, tutor puede pensar y decir, bueno, pues le compré unos cursos de matemáticas y va a matemáticas y yo veo que de repente pues se le facilita mucho las matemáticas. Y sí, sí se le facilitan. Pero el hecho que se le facilite las matemáticas no significa que le gustaría dedicarse a ser matemático. ¿A qué me refiero con todo esto? Que de repente nuestros resultados cuando están muy alejados no significa que mi hijo o que mi hija no tenga esa competencia o esa habilidad. ¿Vale? significa que independientemente si la tiene o no, no le interesa. Y ahora al revés. Vamos a ver si encontramos acá un punto al revés. Miren, aquí están unos puntos. Miren, aquí igual de como que un perfil bajo y un tutor exigente, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa cuando es al revés? Miren, aquí vemos uno. Capacidad de aprendizaje. Tutor de repente dice, bueno, es que a mi hijo se le complica, a mi hija se le complica aprender y le he pagado cursos, ¿no? Se le complica. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el perfil o el resultado en este caso del estudiante es alto? ¿Qué significa? Que a veces la percepción de papá, bueno, pues, o de papá, mamá, tutor, está, es diferente, incluso es con una expectativa baja y al estudiante, pues, le interesa mucho, le interesa mucho. Tiene la habilidad, tiene el interés y le gustaría el aprendizaje. Es decir, capacidad de aprendizaje estamos hablando que es alguien que le gusta enseñar. Porque aquel que aprende está dispuesto a enseñar, a transmitir el conocimiento, ¿vale? De tal manera que esta, esta parte en la que participan los tutores es muy importante porque nos deja ver, pues, qué tanto, qué tanta estrecha puede ser nuestra comunicación con nuestros hijos, hijas, referente a lo que se quieran dedicar. Y, bueno, pues, entre más cercana sea, como aquí vemos de repente al inicio, como que va siendo un poco similar, ¿qué significa? Bueno, pues, que hay una comunicación objetiva, coherente, asertiva, referente a lo que quizás le interesaría estudiar al joven, a la señorita. Cuando está muy lejana, significa que de repente las percepciones son diferentes. Como que el tutor puede pensar, no, no, como que a mi hijo, a mi hija, no, no le gusta estudiar o le encanta estudiar, ¿vale? Entonces, se van diferenciando. Y algo importante también aquí es lo siguiente, que esta gráfica, aparte de que nos deja ver qué tanta comunicación puede ver, esta gráfica también nos arroja o nos permite identificar verdaderamente los intereses que tiene mi hijo o mi hija en hacer algo. No nos dice aquí una carrera, ¿eh? No nos dice aquí ni una carrera. Miren, aquí en el punto 2 nos dice interés por la literatura y la escritura. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que vemos? Quizás aquí en este ejemplo el tutor dice, pues, sí, yo veo a mi hijo que estudia, mi hija que lee bastante. Y vemos que también responde de igual manera el evaluado, la persona evaluada, el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver? No nos está diciendo a qué nos vamos a dedicar, pero sea lo que sea lo que el estudiante se quiera dedicar, pues, va a leer mucho, se va a actualizar continuamente. De tal manera que esto es así como nosotros podemos entender esta gráfica, ¿vale? Y aquí nos dice también las características. Miren, bueno, le dedica, estaba aquí en la gráfica, me voy a las características para que lo puedan manejar igual si ustedes gustan más detalladamente con sus hijos para que vean ese resultado. Bueno, aquí nos va diciendo a continuación se muestran las características en las que tu padre, madre o tutor, por eso les decía es para tutor, te evalúa al mismo nivel que obtuviste tus resultados en Oriente. Y esto, ¿qué nos dice? Lo que coincide, los puntos que coinciden aquí en este ejemplo coincide el 1, 10, 19, 26, 27, 31, 43. Y después, dice características por arriba. Y esto es interesante. en este listado te mostramos aquellas características en las que tu padre, madre o tutor opina que tienes un nivel más alto que el que has obtenido en tus resultados de Oriente. ¿Vale? Y bueno, pues aquí igual está todo lo más alto. Esto nos lo va resumiendo. Y después nos dice lo que está por debajo. Es decir, aquellos en los cuales tutor, bueno, pues opina, considera, cree, percibe que estás por debajo de lo que verdaderamente el estudiante obtuvo. ¿Vale? Este es otro resultado que nos da la plataforma. Oriéntate. Después, voy a regresar a mi reporte antes de pasar al siguiente resultado de carreras recomendadas y a este punto. No sé si hay alguna duda. Creo que no. El silencio más entender que no. Continuamos. Bien, ahora aquí viene la recomendación de carreras. La plataforma nos permite ver o nos ayuda de identificar cuatro carreras diferentes. Aquí vemos, miren, licenciatura en educación musical, licenciatura en música, canto, etcétera, licenciatura en imagología, licenciatura en lengua y literatura, etcétera. Lo que les decía a los estudiantes es, sí ve la licenciatura, pero sobre todo ve el área. ¿Por qué? Porque en este momento no vamos a hacer la elección de carrera, vamos a hacer la elección de área. Y entonces, pues ya ellos veían las propias áreas y si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, pues lo que más resalta o lo que resalta en todas las áreas pues es sociales y humanidades. Sociales y humanidades, sociales y humanidades. ¿Ok? A algunos estudiantes pues les salía como que ingeniería y también sociales o algunas ciencias médicas, más o menos así salían las áreas. ¿Por qué? Porque la plataforma en este caso maneja diferentes áreas. ¿Vale? Lo que hacíamos aquí o lo que hacemos aquí es que nosotros o yo les compartí una liga a los jóvenes ahorita la voy a publicar acá, la voy buscando en lo que se les comentó. Les compartí una liga a los jóvenes para que vieran las carreras de la UNAM y las áreas de la UNAM. ¿Por qué? Porque aunque la plataforma de repente pues puede tener más áreas, nuestra escuela que es una incorporante a la UNAM, bueno, pues siempre vamos a buscar que en este caso cualquier área que fuere bueno, pues se enfoque o se centre en el en la en alguna área de la UNAM y vamos a verlas, vamos a ver, les voy a compartir ahorita aquí ya lo tengo. Una liga ahí está, ya se la estoy compartiendo. Esta liga también la tienen sus hijos. Estas son las áreas de la UNAM y las carreras que ofrece la UNAM. Esta es de la página oficial de la UNAM y aquí tenemos área 1, físico, matemáticas, ingenierías y todas las carreras porque parte también del ejercicio que hicimos en esta prueba es que les enseñé cómo hacer un análisis correcto de carrera, cómo saber si esa carrera es para mí independientemente si me gusta o no me gusta, qué tengo que considerar para hacer la elección de una carrera y pues yo les decía principalmente el plan de estudios porque tienes que ver el plan de estudios. También la universidad que te interesa, los costos que en algún momento serán, las distancias que se van a recorrer, a qué te vas a dedicar, qué tanto trabajo hay de esa carrera que te podría interesar, qué tanta demanda laboral hay. Entonces todo eso se los transmití y quizás ahorita como está lejano, como que escoger una carrera y todo ello, bueno ahorita lo ven lejano, pero ese material que ya tienen, yo les decía a los estudiantes, consérvenlo, guárdenlo, porque quizás ahorita lo ven distante, porque pues les falta un año de prepa y quizás tres, cuatro, cinco años de carrera, pero esto, esa información que yo les di será muy buena para cuando llegue ese momento de la elección final y por eso les compartía esta página de la UNAM porque aquí, bueno, pues cuando ya les salía su resultado en Oriéntate de las áreas, pues ya les decía, miren, ¿qué carrera te salió? Ah, pues me salió esta carrera. Ah, bueno, pues vamos a buscar una que se le acerque a la UNAM y entonces, pues aquí ya les mostraba, ¿vale? Y esta información la tienen ellos. Área dos, de biológicas y de la salud, área tres, que es sociales, área cuatro, que es humanidades y las artes, ¿vale? Todo esto ya lo tienen los jóvenes, incluso les decía, ¿no? Pues le das clic aquí, le das clic y, bueno, pues ya consultas aquí el plan de carrera, cuánto dura, dura ocho semestres esta, bueno, pues lo que te vas a encontrar en cada semestre, ¿vale? De tal manera que ellos puedan, pues, tienen la información para tomar decisiones. Yo les decía, ¿quién toma la mejor decisión? Pues quien esté mejor informado, quien tenga información más precisa, más certera, ¿ok? Pues es quien tiene las bases para tomar una mejor decisión, ¿vale? Entonces, bueno, pues toda esta información la tienen. Ahora regresando acá al resultado de Oriéntate, bueno, pues primero están las carreras que ya le recomiendan y luego si le damos clic aquí por preferencias e intereses y aquí nos dice de acuerdo a mis intereses educación musical, música, interpretación e introducción y luego nos dice por habilidades y aptitudes por, y aquí hay algo importante, por aptitudes, ingeniería biológica, licenciatura en desarrollo sustentable e ingeniería ambiental. Algo importante que les mencioné acá y bueno, lo reitero una vez más, es diferente tener un interés a tener una aptitud, aptitud es la capacidad, ¿para qué eres apto? Es diferente el interés y la capacidad, ¿por qué? A mí me puede interesar la música, me encanta la música, escuchar la música, me mueve mi corazón la música, correcto, bien, pero ahora, ¿qué tan apto soy para dedicarme a la música? Sé tocar un instrumento musical, sé cantar, sé componer y pues cuando yo lo voy, lo voy analizando y digo, no, pues no, nunca he tocado, pues canto solo en la regadera, ¿qué es lo que sucede? Si te interesa, pero no eres apto, ¿qué pasa si tomas una lección de carrera, en este caso, que te interese, pero que no tienes la capacidad? Te vas a frustrar, vas a estar en el primer año de carrera y vas a decir, no, esto no es para mí, creí que era más fácil, creí que me iba a gustar más y por eso viene la frustración y la deserción escolar, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes el interés pero no tienes la capacidad, la competencia, ¿ok? ¿Qué pasa cuando es al revés? Tienes toda la competencia pero no tienes el interés, imaginemos una carrera derecho, bueno, tienes toda la competencia porque te gusta leer, tienes habilidad de memoria, tienes la competencia para ser licenciado en derecho, licenciada en derecho, pero no tienes el interés, ¿qué va a pasar? Te va a aburrir la carrera, vas a estar en la carrera, lo vas a hacer bien, pero de repente te puede aburrir, si no te apasiona, te puede aburrir y vas a, y el problema, quizás ahí no hay deserción, quizás eres competente, aunque te aburre, pero eres competente, no hay deserción ahí, pero ¿dónde se ve el impacto? Cuando ya viene la hora, te gradúas, tienes tu título y empiezas a ejercer, cuando empiezas a ejercer, de repente dices, ay, ¿para qué estudié esto? Como que ya me estoy dando cuenta que no era para mí, y entonces, bueno, también viene un impacto, ahí ya no es deserción académica, ahí pues ya es una frustración laboral, ¿vale? Entonces, por eso les decía a los jóvenes, chequen bien su resultado, si bien, ahorita, es área nada más, bueno, pero no está de más que profundicen en sus actitudes, sobre todo, actitudes e intereses, y aquí en las recomendadas, es, empata, todo mi interés y toda mi actitud, ¿vale? Por eso son las recomendadas, es así como podemos entender este resultado, voy a pasar al último resultado, pero antes dejo un espacio si hay dudas, creo que no, vale, continuamos, este es el último apartado, el último resultado es, comparar mi perfil con otras carreras, yo le doy aquí, clic, en seleccionar, y, bueno, pues aquí viene lo interesante, aquí viene lo siguiente, quizás les decía, quizás ustedes vieron sus resultados y digan, no, ¿sabe qué, profe? No, 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 ni una carrera, es más, ni sé de qué son esas carreras, bueno, está bien, no te preocupes, la plataforma nos ofrece más de 200 carreras diferentes, entonces, como ya tienes tu perfil, ahora compáralo con cualquier carrera que te interese que pueda encontrarse en la plataforma, y entonces, pues ya le damos clic, le voy a dar otra vez aquí, en la palomita de despliegue, y me salen todas las carreras que ofrece la plataforma, y, y entonces yo les decía, pues escoge una, y ya quizás yo pienso y digo, pues licenciatura en pedagogía, le doy clic, en la licenciatura, luego le doy clic en comparar, siguiente, y ahí está, y pasa algo interesante, miren, aquí, no sale el general, de, de los resultados, yo les decía a algún estudiante, a ver si algún estudiante está ahí, le voy a pedir que dé respuesta a esto, si algún estudiante está, jóvenes, si alguien está ahí, ¿cuántos puntos les dije que son los mínimos que se debe de coincidir para saber si esa era la carrera o la lección de área? a ver si hay algún estudiante por ahí, que recuerde, que active su micrófono, y diga, ah, tantos, creo que no, creo que no están, bueno, no, no pasa nada, bueno, yo les decía a los estudiantes, miren, quizás, voy a, voy a ver si se puede, hacer un poco más de zoom, porque se ve como que muy chiquito en las pantallas, pero, bueno, aquí en este rubro que yo seleccioné, pasa algo interesante, la plataforma, mide 66 características diferentes de las carreras, y esas 66 características diferentes, las compara con tus resultados, y entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? puntos verdes, van a ser los puntos que coinciden, y en este caso nos dice que son, 36 de 66, y luego nos dice, en el punto, los puntos azul turquesa, nos dice que requiere reforzar 29 de las 66, ¿qué significa esto? los puntos bajos que yo obtuve, para saber si esta carrera es adecuada para mí, y después nos dice, los puntos moraditos o azul oscuros, que excedes el valor promedio esperado, en uno de las 66 características, lo que yo les decía a los estudiantes, es que tú vas a hacer la elección de área, no de carrera, y por lo tanto, ¿qué sucede? que hay asignaturas que aún no tomas, nosotros nos adelantamos un año para profesionalizar mejor, o encaminar mejor a los estudiantes, por eso nos adelantamos un año, y entonces, si tu resultado sale mínimo 40 coincidencias, puede ser una opción adecuada para ti, el estudiar esta área que te encamina a esa carrera que te interesa, si son 40, pero si son menos de 40, no, ¿por qué? porque estamos hablando que te falta aproximadamente un 40% para tener los requisitos para esa carrera, y les decía yo, tienes que tener 40, ¿por qué? porque aún te faltan materias que vas a tomar en sexto grado, vas a tomar psicología, vas a tomar sociología, vas a tomar contabilidad, derecho, entre otras carreras más que van a ser total, otras asignaturas más que van a ser totalmente nuevas, y entonces, cuando tú coincides con al menos 40, estamos hablando que tienes aproximadamente el 65% de probabilidad de éxito, vamos a decirlo así, ¿vale? y en lo que nos tenemos que enfocar, no es tanto en lo que coincidimos, sino en lo que nos hace falta reforzar, ¿y dónde vamos a ver esto para este ejemplo? recuerden esto, azul turquesa, es en lo que nos vamos a enfocar, que es lo que nos hace falta reforzar, ¿por qué? porque tú viéndolo, viendo aquello que te hace falta, vas a identificar y decir, bueno, ¿puedo mejorar en eso? sí, no, prosigo, y nos vamos aquí a intereses, y miren, luego, luego aquí están, los puntos azul turquesa, incluso están señalados con una flechita, ¿qué es lo que nos dice? que para esta carrera de pedagogía, si yo la quisiera estudiar, me hace falta interés por la investigación, me hace falta interés por influir en los demás, me hace falta interés por ayudar a los demás, también, en cuanto a preferencias, preferencia por trabajo en equipo, es decir, para estudiar pedagogía, que se hace en un cuerpo docente, pues me hace falta trabajar en equipo, y yo prefiero trabajar solo, entonces, por ello es que también me hace falta ello, yo tengo que identificar lo que me hace falta, y yo tengo que hacer un acto de honestidad conmigo mismo, y decir, ¿puedo mejorar? ¿puedo obtener ese interés? ¿puedo buscar esa preferencia? ¿puedo adquirir esa habilidad? ¿en un acto de honestidad? ¿y si yo digo sí? ¿sí lo puedo hacer? Ah, bueno, pues me encamino a esa carrera, iniciando por el área, y si yo digo no, pues no, no, la verdad es que se me dificultaría a mí estudiar eso, o aprender esa habilidad, ah, bueno, pues quizás sea un punto para tomar una decisión, y decir, bueno, quizás no continúo por ahí, porque también aquí vienen las habilidades, que esto es lo interesante, estas son habilidades de personalidad, lo que hace falta, socialización, apertura, extroversión, persuasión, hace falta, aunque estuviera en la media, pues para esta carrera se requiere más, en inteligencia emocional, bueno, pues me hace falta madurez, manejo de las emociones, empatía, porque el ser pedagogo también requiere un acto de empatía, con quienes estás proveyendo el servicio, autoconciencia, también vienen aquí las de liderazgo, objetividad, es decir, me dejo llevar por mis emociones, seguridad en mí mismo para actuar, para hacer, para dirigir, porque finalmente en un cuerpo docente, el docente en cierta manera dirige, va dirigiendo, también adaptabilidad al cambio, entonces yo voy viendo lo que me hace falta, y sobre todo las aptitudes, que es lo que les decía al inicio, soy apto, es decir, tengo la capacidad, sí o no, y aquí es donde nos debemos de sentar más, miren, capacidad de aprendizaje, para esta carrera, si bien yo estoy en la media, yo requiero tener más capacidad de aprendizaje, resolución de problemas, juicio práctico, en habilidades verbales, comprensión verbal, resumir ideas, en habilidades numéricas, matemáticas, bueno, pues está bien, habilidades perceptuales, capacidad para aprender escuchando, es decir, tener los canales de aprendizaje más despiertos, más activos, entonces yo veo todo esto, y digo, bueno, lo puedo obtener, lo puedo mejorar, sí, adelante, no, quizás busco una opción diferente, y bueno, pues es así como entendemos, pues estos cuatro resultados, que nos arroja la plataforma Oriéntate, para hacer una elección de carrera, que es lo que yo recomiendo, para en el caso de, porque ya viene la elección, en el caso de tutor, con el estudiante, con el hijo, yo sugiero que vean dos cosas, bueno, que vean todo, por supuesto, y que identifiquen, esta parte de mi perfil, es decir, todo el resultado como tal, que es lo que va representando cada punto, y que a su vez, lo comparen aquí, con cualquier otra carrera, ¿vale?, cualquier otra carrera, quizás diga, ah, pues yo quiero estudiar medicina, bueno, chécalo, que hagan este ejercicio, en un acto de honestidad, para que, el último que hicimos, para saber, si esa carrera, puede ser apta para ti, por tus capacidades, habilidades, intereses, gustos, y al mismo tiempo, bueno, pues ya tomar la elección de tu área, ¿vale?, en este caso, en el ejemplo, pues medicina es área 2, pero quizás ingeniería civil, ah, bueno, pues área 1, quizás música, área 4, quizás derecho, área 3, ¿vale?, entonces, pues que se haga ese ejercicio, para tomar una elección, de igual manera, pues con los estudiantes, se ha tenido la apertura, pues si alguien tiene dudas, que quiere que chequemos, y bueno, pues si algunos se acercan, algunos no, ¿vale?, porque es un tema, sobre todo, más personal, y bueno, pues es así como, esto les puede servir, para la elección, de su área, ¿vale?, y bueno, pues vamos a las preguntas, veo ahí una de, Carlos Alberto. Buenas noches, este, soy la mamá de Carlos Alberto, este, tengo una duda, las carreras, bueno, aquí, yo lo voy siguiendo, aquí en la plata, en el Oriéntate de Carlos, y este, me salen, bueno, las carreras que salieron, principalmente, son para área 4, él me comentaba, que quería una carrera, que pertenece a área 3, entonces, nos pasamos aquí, a donde nos comenta, que es reporte comparativo, de perfil contra carrera, y este, la coincidencia, es de la carrera, que quieres de 38, comentaba, que el mínimo, era 40 puntos, pero, por ejemplo, en lo que es, que requiere reforzar, tiene un mínimo, y también, en los excedidos, de valor promedio, también tiene un mínimo, ah, ok, muy buena pregunta, si tiene 38, 38 coincidencias, pero, en lo que rebasa, alcanza los 40, es decir, el mínimo tiene 2, ah, entonces, puede ser una buena opción, vale, porque, lo importante es que, mínimo, coinciden, en 40 puntos, ya sea que, pues, lo sume, de 38, y sumados, con 2 que rebase, si en eso coincide, puede ser una opción adecuada, está, está muy bien, vale, no hay un mínimo, mínimo como tal, si fuera muy notorio, es decir, imaginemos que, de las 66, el resultado fuera al revés, que nos dijeran, 30 rebasas, quizás, 7 coincides, o quizás, 20 coincides, 30 rebasas, y 3 te hace falta rebasar, si fuera un resultado así, que rebasas, bueno, quizás sería un poco alarmante, porque podríamos pensar, ah, pues es que si rebasas, es porque te apasiona, completamente, pues podríamos decir, si va encaminado así, ah, pues adelante, pero, ¿qué es lo que sucede? Que después se aburren, es decir, tienes toda la competencia, está rebasado, tienes la competencia, pero si no tienes el interés, te vas a aburrir, o te vas a frustrar, ya en un desempeño laboral, ¿vale? Por ello es que, lo principal es que sí coincida, que haya puntos de coincidencia, y lo demás se complemente, ¿vale? Pero, regresando un poco, si Carlos, tiene 38 coincidencias, y las que rebasa son más de dos, o mínimo dos, está bien, puede ser una elección adecuada. Muchas gracias. Vale, antes de pasar a la siguiente pregunta, de primero Alicia, y luego Miriam, en el chat escribieron, ¿cómo puedo entrar a Oriéntate? Bueno, aquí, miren, voy a salir, nada más hago esta muestra, voy a salir, incluso, miren, voy a cerrar por, por completo la pestaña, voy a abrir otra, otro buscador, lo voy a compartir desde, ahí está, así desde el buscador de Google, ya lo estoy compartiendo, le pongo aquí Oriéntate, le doy clic, y quizás, bueno, así es como lo pueden buscar, pero también estas ligas, la tienen los jóvenes, aquí yo le tengo que poner, el correo institucional, en este caso, como lo mío es un demo, pues yo tengo aquí, un correo diferente, vale, pero es el correo institucional, y la contraseña, ¿cuál es? Si sus hijos no la han cambiado, la contraseña es, la matrícula, que ellos tienen, más los números, 1, 2, 3, su matrícula, puede ser, 21, 84, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Es así como pueden entrar, ¿vale? Este, con su correo institucional, y su matrícula, bien, ahora sí, ¿hasta cuándo está habilitada, la plataforma? Tienen todo un año, todo un año de acceso a la plataforma, después del año, como se va actualizando año con año, este, pues ya, se cierra, ¿vale? Tiene, se tiene un año. Bien, y ahora sí, vamos con Alicia, y posteriormente con Miriam. Buenas noches, profesor, la verdad es que era la misma pregunta, muchísimas gracias, ya me la respondió. Ah. Soy la mamá de Alicia Gómez, María Antonieta Vidal. Un gusto, perfecto. Bueno, pasamos entonces a, a la, a la pregunta de Miriam. Hola, buenas noches, soy el papá de Saúl Medina, también era la misma pregunta, pero bueno, me surge otra, esta es la única vez que practican esta, este, esta prueba para los jóvenes, este, porque por ejemplo a mi hijo, él me comentó, yo no le he visto, no le he contestado, lo haré, pero él me dice que salió en el, en el área 1, 3 y 4, entonces, prácticamente le faltó uno para salir en todos, ¿no? Entonces, me llama la atención eso, o faltaría mis respuestas para poder, este, enriquecer sus, sus, sus respuestas de él. Ok, bueno, ahí ya, en cuestión del resultado de las carreras recomendadas, ya no influye el, el, la respuesta de tutor, ya no influye en ese, ¿vale? Porque el resultado de tutor únicamente es para comparar qué tan, como, qué tan alineados están, en cuanto al desarrollo profesional, en este caso de, de su hijo Saúl. Ahora, y referente a ello, que le salieron 2, 3 áreas, ¿qué es lo que recomiendo ahí? Bueno, cuando salen todas las áreas, pues significa que hay mucha versatilidad, es decir que, pues que ya toma, de todo, tiene un poco de todo, vamos a llamarle así. Entonces, ¿qué, qué es lo más adecuado ahí? Como, tiene esa, esa posibilidad de estar apegado en todas las áreas, bueno, pues que compare su resultado con alguna carrera, o carreras de su interés. Y entonces, con las carreras de su interés, pues ya si empata perfecto, o empata, pues muy cercano, ah, pues se puede ya guiar a ello, porque tiene mucha versatilidad. Eso es una respuesta. La otra respuesta, solamente en quinto grado, se aplica la plataforma Oriéntate. Regularmente, muchos estudiantes, lo que he visto, es que un mes antes, de hacer su elección de carrera, a veces la vuelven a aplicar. Pero suelen salir resultados similares. Entonces, ¿es recomendable? Sí. Sin embargo, bueno, pues suelen ser a veces resultados similares, muy similares, los que les llegan a salir. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Y ahora con Santiago Merino. Buenas tardes. Mi duda es la siguiente. Me estoy adentro de Oriéntate, y veo que, que mi hijo, este, puso mis datos, pero a mí nunca me llegó el correo. Entonces, ¿cómo se hace para poder contestar el feedback? Sí. Bueno, si nadie le ha dado respuesta, sí se puede hacer algo. Nos vamos aquí a mi evaluación. Ajá. Sí, ya me voy a mi evaluación. En este caso, yo ya di respuesta. ¿Vale? Pero si no ha dado respuesta, con que se le dé clic aquí, así como yo le hice, otra vez lo hago. Ok. Le va a aparecer el dato de, nuevamente, se le va a pedir un correo. Ok. Un correo y ya los datos. Ok. Entonces, si nadie ha dado respuesta, pero si ya alguien dio respuesta, pues le sale como lo que a mí me sale ahorita. Sí. Así tal cual. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Sí. Ah, bueno, miren, aquí ya me salió, le di aceptar, pero bueno, ya cuando una vez que se resuelve, ya no se puede volver a hacer. Ok. Sí, no, de hecho no está hecho, de hecho está en blanco la donde dice encuesta feedback en el principio. Ah, ok. Perfecto. Entonces, sí, sí se puede desarrollar. Ok. Muy amable, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Shanat? Sí, buenas noches. Una disculpa, tuve problemas con internet y me sacó varias veces. No sé si esta parte ya la, ya la respondieron y si va a estar habilitada la grabación para que la consultemos, pero mi hija ya eligió el área y me dijo que ya la inscribiera. No sé si esto lo hago yo directamente, o lo hace ella. Ah, ok. Bueno, mire, esa es una pregunta administrativa. La verdad es que yo desconozco un poco. Aquí está el profesor Azael. Tal vez Azael nos podría dar la respuesta. A ver, vamos a canalizarlo ahí. Bueno, en cuanto a la elección de área, lo que yo les decía a los estudiantes es que una vez que ya esté habilitado la elección, lo hagan cuanto antes. Lo hagan cuanto antes para que, bueno, ya irían caminando a ello. Porque de repente, que es lo que alguna vez yo vi en mi experiencia, que cuando lo dejan al final, se llenan los cupos. Y entonces, pues de repente tú dices, ay, es que yo quería estar en área. Área 1 ya está llena. Entonces, pues de repente área 2, ¿no? De repente he visto que, que les dan una opción diferente. Entonces, este, pero bueno, miren, ya aquí está Bania. Ella sabrá responder mejor. Adelante, Bania. Gracias. Sí, sí, Dani, tal cual. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Es un gusto de verdad. Y gracias al maestro Daniel por su tiempo, ¿verdad? Sí, efectivamente, Dani, como tú mencionas, el día de mañana se les va a llegar un forms, para que vayan anticipando la elección de su área. Y entonces, en función a esa elección, se puedan conjugar o conformar los grupos. Efectivamente, conforme vayan dejando esta elección para más adelante, los cupos en los grupos se van llenando. Y pues sí, efectivamente hay un límite para cada área. Entonces, sí hay que tomar muy en serio esta decisión. Pero sí tratar de tomarla lo antes posible. Y bueno, la otra pregunta que hacían era, ¿quién se reinscribe? Es decir, ellos se hacen el proceso. Me imagino que es un proceso administrativo. ¿Lo hacen ellos directamente la reinscripción? ¿Tiene que ser el tutor? Porque también era la duda que tenía la mamá de Shanat. Correcto. La reinscripción, les tuvo que haber llegado la papelería a través de un correo. Y también una publicación en Colaboranet. A través de esta se les da un instructivo para que presenten su papelería y hagan precisamente este proceso. Esto fue durante el mes de febrero. A partir del 6 u 8 de febrero se lanzó este comunicado. Se habilitó la papelería en Colaboranet para que todos empezaran a hacer su proceso de reinscripción. Hoy por hoy, el proceso de reinscripción lo tienen que generar directamente con Inno Zárate, con la maestra Inno Zárate, para que les dé esa papelería. Bueno, pues ahí está la pregunta. Bueno, primero fue Josué, después Miriam, después Shanat. Adelante, Josué. Bueno, respondo a las del chat. Dice, el año de vigencia de plataforma. Ay, perdón. ¿Dónde inició? Inició el primero de, en este caso, el primero de diciembre. Del primero de diciembre, del 23 al 24. Y dice. Perdón. Ah, sí, sí, sí. Adelante, disculpe. Disculpe, disculpe. No, 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 no me había dado cuenta que no me escuchaban. Bueno, este, nada más, de acuerdo a lo que estaba platicando ahorita sobre la inscripción, yo me adelanté, porque mi hijo ya tenía muy definido sobre qué carrera se iba, sobre qué área, perdón. Este, el forms del que hablaban, justo es el que vienen los documentos de inscripción, ¿verdad? No es ningún otro. No, el forms es el día de mañana. Ese se lanza, son independientes. Uno es la reinstrucción, y ustedes ya perfilan, precisamente el área, pero el día de mañana, de manera formal, se envía un forms para que ustedes lo rellenen. Son diferentes. Ok, muchas gracias. Oye, Bania, una pregunta nada más. Aquí hace por una pregunta, ¿el forms es para que lo llene el alumno o el tutor? De preferencia el tutor. O sea, lo pueden llenar de manera conjunta, para que tengan la misma información, porque en muchas ocasiones, pues, nos encontramos que no coinciden los datos que proporciona el alumno respecto a la familia. Entonces, lo ideal es que sea en conjunto, pero sí lo puede llenar el alumno directamente. Ah, ok. Bueno, ahora sí, este, Miriam, ¿te tenía ahí una duda? Sí, gracias. También es administrativo. Mi hijo me dijo que primero teníamos que hacer la reinscripción, para que después pudiera, él escoger el área, para inscribirse precisamente por el tema de los grupos. Y entiendo que como no lo hice en el mes de febrero, ahora él tiene que solicitar esta documentación, él, el alumno lo tiene que solicitar con, con inocencia, para que nos los hagan llegar y poder hacer la reinscripción, y después con el forms, hacerla ya la asignación del, del área. Sí, señor, es correcto. Gracias. Por nada. Bueno, tenemos a Fernanda, y bueno, también en el Inter, dice Juan, ¿es la misma área que elegimos en la inscripción? ¿No? Sí, sí, de hecho, es decir, ustedes de manera congruente y consciente, están eligiendo en los mismos mecanismos o instrumentos de consulta, la misma área. Entonces, sí, es correcto, debe coincidir la misma. Sin embargo, para nosotros, el formulario que el día de hoy, de mañana les vamos a hacer llegar, es un, es determinante para la conformación de grupos. Ok. Fernanda, y bueno, después ahora sí vamos con Chanel. Sí, buenas tardes. Lo que pasa, yo también ya inscribí a mi hija, y ahí justo en servicios escolares, me dijeron que en qué área se iba a quedar mi hija. Ya tenía ella definida qué área y lo anotaron en la hoja de inscripción, y me dijeron que era muy importante que la pusiera justo para respetar de alguna manera, pues que ella, o para asignarla más bien al área en donde ella lo decidió. Entonces, adicionar por lo que entiendo ahorita, necesitamos llenar este form para corroborar, digamos, ¿no? El área en donde va a quedar, ¿no? Es correcto, tal cual, es correcto, hay que corroborar. Vale, muchas gracias. Este, ¿cómo está? Chanel, y luego Juan Rosales. Sí, gracias. Sí, este chequeo de la inscripción, sin embargo, ahí había un, una anotación adicional, que habría que esperar, mi hija tiene beca, y esa era una de los mensajes que decía, que tenía que esperar porque ella estaba becada, por eso no la inscribí en su momento. No sé si eso sí estaba correcto o no. Ok, este caso en particular, tendríamos que consultarlo directamente en la administración del plantel, porque ya implica un factor diferente a lo que es la normalidad o lo habitual. Permítame tomar su dato, y con todo gusto lo canalizamos el día de mañana a primera hora, con la administración del plantel, para que nos puedan aclarar esta inquietud. Sí, por favor, Shanat Roca Gutiérrez. Cómo no, tengo ya el dato. Gracias. Si gustas, Vania, bueno, pues también yo tengo ahí los datos. Bueno, ya lo podemos checar. Perfecto, gracias, maestro, sí, cómo no, con gusto. Bueno, continúa Juan Rosales, y después Silvia. Buenas noches, muchas gracias, profesor, por la información, aprovechando que está Vania, yo escribía, tengo dos preguntas, la primera es, ¿con base en qué se define la capacidad de los grupos en cada una de las áreas? y qué fecha límite tendríamos para hacer alguna modificación o cambio de área. Sobre todo pensando que la información que nos acaba, creo que es muy valiosa, porque no habíamos hecho esa comparación, no habíamos hecho ese análisis de ver si estas áreas que estamos eligiendo son las correctas. Sobre todo porque creo que mucho de lo que puso en la carrera con el puntaje de mínimo 40, y lo platicaba ahorita con mi esposa, o sea, creo que es algo que tenemos que imprimir, analizar, para ver qué tan dispuesta puede estar nuestra hija en un área que ella pensaba, para poder cubrir esos gaps de lo que se requiere en la carrera y que no en un futuro, ¿no? Para que el área que seleccione sea la adecuada. Adelante, Asa. No te preocupes, si quieres pedir la respuesta y ya se lo tu complementas. Una fecha como tal específica, o sea, lo ideal es hacerlo lo antes posible, dado que pues obviamente los grupos se van llenando, las personas se van inscribiendo, y lo ideal, por cuestiones pedagógicas, es tener los grupos en máximo 37, 38 personas. Obviamente en algún punto por la demanda se llegan a tener grupos, tanto más grandes, pero llegamos a máximo 40 estudiantes. Pero sí, o sea, justamente lo ideal es que se pueda hacer este análisis de la información lo antes posible, para que se puedan, para que se pueda inscribir en el área que desean, en el área de espinal de elección, y no se encuentre en la situación en la que ya no tenga la posibilidad de elegir áreas, sino que únicamente le quede, por ejemplo, ya solo lugar en área 1 y área 4, ¿no? Pues por el estilo. Entonces, este, pues un tiempo definido es este, hasta el inicio del siguiente ciclo escolar, pero pues realmente lo ideal es tenerlo mucho antes, o sea, realizar su inscripción con tiempo de antelación, para que pueda elegir lugar dentro del área que desea. Ok, muchas gracias. Yo creo que como sugerencia en el trámite administrativo, es que empezamos al revés. Empezaron solicitando la reinscripción, elegir un área, y no tenemos la información de Oriéntate. Y creo que el proceso es, trabajemos con Oriéntate, para que cuando llegue el proceso de reinscripción, tengamos ya revisado, bien definido, y las cosas se cumplen en tiempo. Creo que eso es algo que yo al menos observo, que podría trabajar la institución, para que tengamos la oportunidad de orientar también a los chicos de una manera correcta, y sin ninguna acelere o a la carrera. Que eso, eso es lo que puede llegarlos a perjudicar en un futuro, o a desmotivarlos hacia donde quieren ir. Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, recibimos este, su observación. Por tiempos de aplicación de la prueba, es que se tuvo que hacer hasta hoy la, la retroalimentación, pero sí, sin duda, hemos anotado ya ese dato. Bueno, veo ahí la manita alzada de, ah, disculpa, disculpe, Juan. Este, veo la manita alzada de Ruy González. Hola, buenas noches. Mira, mi caso es el mismo de, de la señora que mi hijo tiene beca, entonces estamos en la misma cuestión. Entonces, no sé si gustan anotar el nombre de Ruy, o cómo le hacemos. Sí, Ruy González Orozco, lo tengo en mente. Sí. De igual manera, lo que le sugeriría es que sus hijos saben ponerse en contacto conmigo a través del chat, porque ya lo han hecho antes. No, no se me va a olvidar, pero para como que reafirmar, profesor, sí le paso mi dato. Y bueno, pues ya ahí les confirma a ellos que ya está su dato. Sí, lo puedo hacer. ¿Vale? Pero bueno. igual también me dijo que le salía raro. Gracias. Para que se me enteras. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Vale? Y bueno, pues está Silvia Rodríguez. No me ha contestado el chat. ¿Dónde fue la pregunta? Ok, ¿podría volver a escribir su pregunta? Es que quizás se me fue. Ah, mi pregunta del chat me dice que no está dado de alta. ¿Se refiere a la plataforma? Es decir, como que su hijo no está dado de alta en plataforma. Ahí nada más si me puede escribir en la plataforma. ¿Qué es lo que a veces pasa? El correo, correcto. Ah, ok. Bueno, sí debe de estar dado de alta. Todos trabajamos en ello. Todos, todos, todos trabajamos en ello. Lo que tiene que ver, incluso si usted gusta que me mande por el chat institucional, bueno, él sabe también su hijo ponerse en contacto, su hijo, su hija conmigo, que me mande el correo y yo lo checo, pero todos, todos, todos tienen acceso porque con todos trabajamos. Entonces, es identificar quizás si estoy escribiendo bien, este, indo, este, o una letra, ¿vale? Porque es el correo institucional tal cual y la matrícula es la contraseña más los números 1, 2, 3. Pero si tiene dificultad, me puede mandar al mensajito y ya, yo lo puedo checar personalmente. ¿Vale? No sé si se quedó la manita arriba de Rui o había otra preguntita. Creo que se quedó la manita arriba. Bueno, pues, ya no veo manitas arriba. Ya no veo manitas arriba. Y bueno, pues eso me daría entender que, pues, terminaríamos la sesión. Si ya no hay ningún, este, duda. Creo que ya no. Listo, Asa, pues, muchas gracias. Y gracias por, por su espacio, por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Dani, por, este, por las puntuales, por la puntual información, por la resolución de dudas. Y pues, de igual manera comentarles, como bien mencionó hace un rato el profesor, cualquier duda, cualquier situación, pueden acercarse los alumnos, las alumnas con él, para, este, la resolución, o de igual manera, dirección académica. Les agradecemos el haberse conectado, el haber estado presentes, y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.